Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en nuestro vídeo de Hogwarts Legacy Y bueno, quiero decir que creo que, no sé si he solucionado ya el tema de los frames, pero ayer encontré un vídeo donde Tenía que cambiar una configuración dentro del apartado gráfico del ordenador Y parece que funciona, tío Veremos si es cierto De momento vamos a... Vale, aquí tenemos la misión Ni una palabra, ¿de acuerdo? Es una misión de relación La tenemos al lado del... Aula de adivinación, de adivinación Y nada, vamos a ver qué hay que hacer Ay, ay, ay Comencemos ¿Querías decirme algo, madre? Quería hablar contigo a solas, Natsai Tu mensaje mencionaba que te preocupaba la extraña criatura avistada en los bosques cercanos a Hogsmeade Podría ser cualquier cosa ¿Sabes lo que era, Natsai? Se me permite salir del castillo Siempre tengo cuidado, madre ¿Cuidado? La señora Singer discrepa Me envió una lechuza contándome que has estado buscando pruebas de alguna clase contra magos tenebrosos Me reprendió por no vigilarte mejor Y tiene toda la razón No quiero que visites Hogsmeade en un tiempo ¡Pero madre! Mi pequeña gacela Tienes buena intención Pero no debes entrometerte en los asuntos de gente peligrosa Uy, 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 uy Si alguien hubiera intervenido en Matabellandia, padre seguiría con nosotras Debo ir a clase Espero que tu acompañante te haga entrar en razón Bueno, esperemos A ver, ¿qué pasa aquí? No me escucha Te ha llamado su pequeña gacela ¿Es algún mote cariñoso en el sitio de donde eres? Es específico para mí Soy la extraña criatura de Hogsmeade de la que hablaba No se enseña autotransformación en Hogwarts Así que a mí se me disuade amablemente de practicarla Pero soy animaga Hasta ahora solo he podido vagar por las Highlands libremente convertida en gacela Para disgusto de mi madre Así es como me las arreglé para espiar a Rookwood y a Harlow ¿Cómo te convertiste en animaga? ¿Naciste siendo animaga o fue algo que aprendiste luego? Uno no nace siendo animago El proceso es complejo Hay que llevar una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes Después hay que meterla en un vial de cristal para que la luz de la luna la empape Y añadir un pelo propio Y eso es solo el comienzo La autotransformación es común entre los alumnos de Wagadu Pero la profesora Weasley piensa que es demasiado peligroso como para enseñarlo en Hogwarts Bueno, la forma de animago se elija ¿Se puede elegir la forma de tu animago? No, la forma de animago de una persona la determina su personalidad Mi madre está convencida de que soy una gacela porque me adapto bien a cualquier situación Yo creo que es porque presiento el peligro y siempre estoy alerta Muy bien, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al transformarse en animal? Bueno, la primera vez puede resultar inquietante Sentí como un dolor punzante y un fuerte latido doble Pero cuanto más lo haces, más fácil resulta Ya no siento dolor y he de decir que el doble latido me reconforta Y me encanta poder ver el mundo desde otro punto de vista Está bien eso, es increíble Ahora tiene sentido ese mote ¡Qué habilidad más extraordinaria! Lo es, me encanta transformarme Pero a mi madre no le entusiasma tanto Dice que ninguna criatura debería ir dando brincos por donde acechan los furtivos Sobre todo una tan rara como una gacela Asegura haber visto que me ocurrirá una desgracia en mi forma de gacela Pero ha usado su visión tantas veces para controlarme que ya no la creo Bueno, quizá tu madre tenga razón Está preocupada por tu seguridad Lo mejor será que no te acerques a Hogsmeade por el momento Sería más seguro Pero no creo que sea lo mejor ¿Y tú? Podrías haber huido en cuanto descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock Iban a por ti Pero no lo hiciste Yo quiero seguir tu ejemplo Tengo que lidiar con Rookwood y Harlow No esconderme de ellos Mi madre no puede saber dónde estoy siempre No, claro Gracias por quedarte durante esa conversación tan incómoda Vale, parece que ya está, ¿no? La primera misión de relación de Natsai y Onai Fuera De acuerdo, sí, ya No sale el final Pero esto significa que se ha terminado A ver ¿Qué podemos hacer? Es que últimamente muchas misiones estamos haciendo Y tengo que subir cada día más vídeos O sea, un vídeo más aún Pero hostia A ver Una pista sobre... En las catacumbas Esto lo podemos intentar ¿Dónde está esto? ¿En qué catacumbas? ¿Dónde...? Hostia Tenemos que ir para allí Bueno, vamos para allí Bueno, pues bien Parece que sí que va, tío Porque no se pegan tirones Mira Se cargan... Se atardan en cargar las texturas Pero lo que son los tirones no existen, tío Hostia, parece que hemos arreglado por fin esto, coño No me lo puedo creer Estoy alucinando, tío Y feliz Porque no me lo creo Vale, pues aquí en la región de Felcro Donde transcurre la misión Las sombras del tiempo de Sebastián ¿Podemos aprender Imperio? Vamos a hacer esto ya Bien Venga, vamos Venga Tengo que verla Sin miedo, chaval Hay algo más en el informe del alumno Vamos a ver Exploraremos Bueno, Ominis se enfada por todo ya Las sombras del tiempo Informe de estudiante La tarea de las catacumbas Ha dado más frutos de lo que imaginaba Aprender sobre nuestros ancestros Ha sido esclarecedor No obstante Me he topado con algo Que no he podido ignorar En una zona detrás de la gran sala Llena de pobre de hundre Entre los sarcófagos Del revés He encontrado una reliquia Con una forma extraña He percibido su poder de inmediato Ojalá pudiera llevarme objetos Me encantará seguir estudiando La reliquia un poco más Me gustaría comparar Lo que hay dentro Con lo que he leído De estas catacumbas Entra en la catacumba Venga, vamos dentro Dios mío Es que hasta los tiempos de carga A veces van mejor Esto es una locura Si, tú lo dices Voy a mirar un momento Bueno, cuando acabe la misión Miraré si eso que hemos leído Forma parte de alguna nota Hostia Hombre, ya por fin Podemos pelear, ¿no? Sin tirones Joder, no me lo puedo creer Todavía No me lo puedo creer Efectivamente Vale, aquí hay un cofre Insectos No, no, esto fuera Esa no tiene nada, ¿verdad? Estamos aquí por un motivo Aquí había un bicho Ya no está Uy, 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 uy O sea, hay que ir ahí arriba Perfecto, joder Vale, creo que no puedo saltar, ¿no? De una Sí, sí puedo Hostia, hay un cofre de colección Esto es durante la misión Las sombras del tiempo Vale, pues durante la misión Las sombras del tiempo Vamos a Feldcroft A una mazmorra Y hay un cofre de colección Armaduras De acuerdo, ya tenemos armaduras Ya que estoy voy a aprovechar Voy a mirar si en el inventario Aparece Sí, aparece, sí Sí aparece, señores ¿Dónde está baja, coño? Resumen del estudiante Vale, así es como se llama Voy a... No puedo hacer el ritual ahora Pero luego si salimos Lo haré Porque es que si no... Vale, fuera Entonces tenemos que ir por aquí Venga, vamos, señores No hay nada que temer Vale, creo que bombar aquí Puede funcionar bien Uf, qué roturas que hago ahora A ver, rebelio Aquí dentro hay cositas Vamos a... A cogerlo absolutamente todo Obviamente Hay que ser tonto Para no hacerlo Uh, con depulso Abriremos eso Bueno, parece que... No sé Hay otro camino Pero... ¿Y aquí qué hay? Esto es rarísimo Vale, aquí hay cofres Vale, fuera Joder, qué diferencia Cuando lo haces con tirones Que cuando no, eh Tío, de verdad Qué bonito Es que de verdad Esto es increíble Esto es inaudito Bueno, si tú lo dices Pues habrá que confiar Ah, vale Pociones ya no puedo llevar más Aquí parece que ya no hay nada más De acuerdo Entonces nos vamos Y seguimos Joder, ojalá hubiera descubierto Esta jodida solución Antes, tío De verdad Es que tiene huevos Qué desgraciado soy Hay otro cofre de colección Con cuidadito Qué dices Rodeado de grandeza Grandeza para dar y tomar Hasta hay un altar con huesos Qué bonito Qué divertido Huesos fuera de un sarcófago Rebellio Vale, aquí no hay salida Así que vamos a mirar Estamos en una tumba Los sonidos inquietantes No pueden faltar Efectivamente Vale, habrá que usar Expeliermus Ahí Hostia Voy a quitarlas todas Porque No sé No quiero ningún tipo De dibujo O sea, de dibujo no De algo que se refleje Habrá que traerlas ahí Supongo ¿Y esto? Ah, habrá que colocarlas aquí Un momento ¿Y aquí? ¿A dónde voy? ¿Puedo subir? Sí puedo, sí Hemos llegado hasta aquí Pero tenemos que seguir Sí, un momento Yo quiero revisar por aquí Porque había un cofre de colección Y yo no me voy de aquí Sin ese cofre Aunque esto huele a que Vale, aquella ni de coña La vamos a poder quitar A ver, estoy yendo por aquí Hay varios caminos Hay que tenerlo muy presente eso Aquí hay que utilizar Lumos Voy a quitar Lumos Vale No, hombre Rebelio no Utiliza Lumos Gilipollas Hostia Le ha costado ¿Cómo hago para? Vale Vale, esto también habrá que Hostia, va a ser complicado ¿No? Es que estas cosas se buguean Tío Eso no me gusta Vale, entonces Claro, allí con Depulso Podré subir Bueno, no voy a poder subir ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, un momento Depulso Depulso De acuerdo Ahora el tema es Rebelio Quita, coño Eh, Wingardium Leviosa Pero Lumos Wingardium Leviosa No sé cómo Es que esto nunca Logro yo que Que funcione Porque siento que se buguea Tío De acuerdo Pero déjalo en el lugar Muy difícil, tío No logro que encaje, tío O sea Siento que se buguea Solo A ver, Rebelio Es que encima Se ha quedado Una pieza suelta allí Necesito una forma Segura de pasar Joder, pero Ah, vale He conseguido algo Bien, bien, bien Qué fuerte De acuerdo Eh, aquello que brilla ¿Qué es? Claro Hay algo ahí que brilla Que hay que coger, tío Si no, no No vamos a poder avanzar Creo No hay rebelio Ya que nos diga nada Sí, sí hay Tío, esto es una mierda No, no Esto es una mierda No me gusta esta parte Odio esta parte Está muy mal hecha Y no Ya no me quejo Ahora no me quejo De los tirones Me quejo de que esto Tío ¿Cómo lo haces? Cago Accio Es que hay algo ahí, tío Que se ha quedado Bloqueadísimo Y que no se puede quitar Es que odio esto Que pueda pasar esto Es lamentable Accio No es imposible Porque hay una parte ahí Solitaria Ah, pues no es imposible Pero aquello ¿Qué coño era, tío? Un puente algo tambaleante ¿Qué, qué, qué mierda, tío? Yo pensaba que no se iba a poder Ya es que hemos sufrido Este tipo de cosas En otros lugares Y daba por hecho Que no, tío Va, coño Corre De acuerdo Hay otro cofre de colección más Durante esta misión también Las sombras del tiempo En la misma mazmorra, señores Hay que avanzar y encontrarlo Globos terráqueos Hay que hacer un puente De acuerdo Con eso ya Suficiente información Cofre buscar Ah, vale Este es el cofre Que hemos encontrado antes Desde el otro lado Vale, vale Ahora sí Ubicadísimo Estoy ubicado De acuerdo Perfecto Aquí es donde estaba El capullo este Esto habrá que quitarlo de ahí Aquí no hay nada Aquí hay una araña Vamos a por ella A ver Bombarda yo creo que habría que hacerle ¿Dónde está? Aquí Ven aquí Bueno, dale Tío Boom Se acabó Cerda A ver Vamos a coger las monedas Ah, que nos la hemos matado Ahora sí Vale, entonces Vale, ahí estaba la famosa puerta Hay algo aquí Junto al altar Entrada del diario De un estudiante Esto aparece durante la misión Las sombras del tiempo De Sebastian Salou Se me ocurrió Se me ocurrió la estúpida idea De mencionar lo de la reliquia En el informe Y me han recordado Que debo dejarla donde estaba Pero a veces La investigación es más importante Que seguir las normas Esta reliquia me transmite algo Me dejaron que las varitas de carvallo Suelen elegir a gente Que posee una intuición muy poderosa Y me lo creo Así que cuando nadie me veía Actué Invoqué dos barricadas Para aislar la reliquia Que mis ancestros me perdonen Pero tuve que usar sus huesos Como llave Pienso devolvérselos Pero antes debo prepararme Para la próxima tarea Aprender la maldición Imperius Dicen que es muy útil Contra los enemigos Vale, hay que hablar con él Pero un momento Voy a seguir revisando Porque yo no sé Si había algo más He ido muy rápido creo Por ejemplo Esto Habrá que sacarlo De acuerdo Ya lo sacaremos Esto también Hay varias Que habrá que colocar Aquí alrededor Pero Voy a revisar otra vez allí ¿Ves? Veo cositas Aparte Que creo que había otro camino ¿No? Fuera del puente Había otro camino ¿O solo era el del puente? Es que ahora no me acuerdo Creo que no Creo que solo el del puente No había nada más Desde aquí creo que ya íbamos A la famosa sala aquella O sea que no hay nada más ¿Verdad? De acuerdo Pues vamos a dar la vuelta Entonces sí No hay nada más Quería Descartarlo Que ya ni No sé Tengo la mente en el culo Y cuando uno tiene la mente en el culo En lugar de pensar Caga Y ya está De acuerdo Vamos a ver Tocará hablar con él Voy a quitar un momento Todo esto Necesito Tener Levioso O sea Wingard y Leviosa A ver Sebastián Parece parte del diario De un alumno Habla de sus planes De volver a por la reliquia E invocar barricadas Usando huesos Por supuesto El resumen Hablaba de un espacio Pasando la gran sala Así que esto no puede ser Un callejón sin salida Divide y vencerás Tú ponte con lo De las barricadas de huesos Yo echaré un vistazo Por si se nos ha pasado algo Barricadas de huesos Dice que su siguiente tarea Era aprender la maldición Imperius ¿Sí? Qué interesante Debemos centrarnos en avanzar Más allá de esta sala Pero Déjame pensar un momento ¿De dónde crees que vienen Estas páginas de diario? ¿Crees que dejó las páginas Aquí a propósito? Slytherin mencionó A un alumno Que destacaba en encantamientos Y que iba siempre Con una cartera con notas Puede que las haya dejado A propósito O que se le hayan caído Sin querer Me pondré Por supuesto Empezaré a buscar Esas barricadas Maravilloso De acuerdo Esto es mucho más De lo que imaginaba Mira Hay huesos apilados A ambos lados De este arco No, yo lo que intuyo aquí Es que hay que Traer Todos los huesos Que veamos Se ha colocado Automáticamente Vale Huesos 1 Encontrado Huesos 2 Aquí están No sé cuántos había En total Ahí dentro hay otros He encontrado Este número 2 El número 3 Está aquí dentro Esto se abre Con de pulso Pero ya está abierto Aquí ahora Así que fuera Y vamos a ver Ah, que solo hay 3 Bueno, chaval Qué bonito, ¿no? Sabía que pasaríamos Somos un hueso duro De roer Sí, sí Muy bueno Totalmente Reveno ¿Qué cosa? El diario menciona La maldición Imperius No me sorprendería Que la necesitásemos aquí Es una maldición Imperdonable Pero útil Si estás en desventaja La víctima Queda totalmente Bajo tu control Eso es increíble Así que Si quieres aprender Imperio Te puedo enseñar Oh, y tanto Sí ¿Cómo conoces La maldición Imperius? ¿Dónde aprendiste La maldición Imperius? Por mi cuenta No le digas a Ominis Que lo sabes No es algo De lo que pueda presumir Pero puede resultar útil Creo que deberías conocerla ¿Qué implica Aprender la maldición? ¿No deberías saber Lo que implica Aprender la maldición? ¿Recuerdas La maldición explosiva? Es la misma idea Pero para las maldiciones Imperdonables Tus intenciones deben estar claras Debes ir en serio Sí Nunca está de más Conocer un hechizo No puedo estar más de acuerdo Un hechizo que puede salvarte No debería ser imperdonable Tienes mucho en juego Posees una habilidad Que nadie ha visto en siglos De acuerdo Durante las sombras del tiempo Entre el movimiento de tu varita No es un hechizo fácil Vale Pues aprendemos Imperio Durante las sombras del tiempo De Sebastián Salo Creo que era las sombras del tiempo Y... Qué bonito, ¿no? Madre mía Vaya hechizaco Vamos a aprender Allá vamos Percibo problemas No bajes la guardia Vale, un momento Lo primero Imperio ¿Era las sombras del tiempo, no? Sí De acuerdo Fuera Imperio Vale, ahora está bajo mi control Pero bueno, ahora mismo ya Hay algo más por aquí Y no O sea, ahora mismo no va a hacer nada, ¿no? Porque está bajo mi control Y se queda quieta Hay que quitar Muchas cosas de en medio Pero de ahí ya no podemos avanzar Seguramente sí, pero... Esto era de pulso Podemos apartar eso y habrá que continuar De acuerdo Pero hay dos caminos Porque aquí hay otro ¿Qué hay aquí? Un momentote Voy a quitar de momento de pulso de nuevo Voy a ponerme Crucio Me pide que entierre la cabeza Madre mía, qué paliza, tío Madre mía, qué tortura Aquí casi ni hace falta utilizar la mansión imperdonable Aunque hay varias arañas ahora Hay varias, sí A ver, estoy intentando utilizar algo Vale, pum, pum A tu casa, escurridiza No puedo hacerle nada Madre mía, no sé Hasta que no se le quite supongo la maldición No Vale, aquí dentro hay cositas Por lo tanto, acción Fuera No puedo recoger pociones Arbovitalizantes Eso es buena señal, tío No, no hay nada más Como que no Bueno Bueno, coño No sabía que las arañas montasen estos Acción Un poco dramático, ¿no? Da rebel Hay que quejarse, amigo Eh, eh, eh ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Con de pulso? Con de pulso Pues esperas Hay muchas cositas aquí Es que claro, esto es grande, eh Pero yo creo que el otro camino era el correcto Había un puzzle, eh Oye, no puedo quitar esto Momento Incendio Ah, que ya puedo avanzar Un poco raro, eh Un poco raro Vale, fuera Fuera Y fuera Nada más aquí De acuerdo Fuera, entonces Lo quitamos De acuerdo Pues, eh Solo queda Este camino Bueno Este camino No Hay que meterse por el agujero que hemos descubierto antes Vale, fuera Pero no sé si lo que había atrás era el camino principal o es este, eh Espero que sea el otro Porque Esto simplemente lo estoy revisando Por hostia Mira esto Qué bonito Lo que acabo Madre mía Ahora estamos ya en el nivel 36, eh O sea que Quedan Cuatro niveles Para llegar al nivel máximo Que es el 40 No sé si habrá alguna Una cosa más Espero que no Pero puede que sí Hay que tenerlo presente Vale El camino Yo no sé cuál es Si ese O este Presiento que es aquí Que se espere Voy a mirar aquí Porque aquí, ¿qué? O de aquí venimos No, de aquí venimos Pero Esto es diferente A lo que nos enfrentamos antes Sí, vale Ahora también tenemos que saber de runas No te preocupes El objetivo es tener Wingardio y Leviosa Y ya veremos qué más Vale Y Axio Voy a ponerme Axio aquí Y Wingardio me hay Vale, yo intuyo que hay un orden aquí Y el orden Hay que entenderlo ¿Cómo? No lo sé Nada ¿Veis? Voy a intentar Colocar una Aunque sea una Vale Hay que interpretar Más Vale Yo intuyo A lo mejor Es que hay que Encenderlas En el orden Por ejemplo Si queremos abrir Esa de ahí Ponemos esta Y luego Esta Creo que es Soy una máquina Es que lo sabía Lo sabía Tío Aparta de ahí Ponte en el centro Y perfecto Solucionado Ahora vamos a abrir Esa Ah no Falta esta Pero quiero abrir Uh Voy a intentar abrir Primero la del cofre Triángulo Y eso Vale Triángulo Aquí está Y luego esta Que es esta Perfecto Cogemos este cofre Luego yo quiero abrir Esta Que es Eso Y eso A ver si localizo Supongo que Es Esta Y esta Y abriremos esto Ah bueno Pero esta está abierta Es que Digo creo Creía que no habíamos abierto Esa Falta esta Falta esa Que es fácil Aquella Y Esta Y se acabó Venga rápido Odio Que se quede Una perdida Esto es lo que Me jode a mi La vida Tío Cuando quieras Si porque a veces Esto se buguea Y esto me preocupa Mucho Pero mucho Hombre Y tanto Chaval Soy una Máquina De acuerdo Hombre Esto es la Hostia Esto es Increíble Vamos Vaya Lugarcito Y encima Sin tirones Ya Ni te digo Vale No voy a utilizar Aquí de momento Maldiciones Imperdonables Me parece Que no hace falta Bueno Ahora A lo mejor Si eh A lo mejor Ahora si A ver Vamos a utilizar Todas Voy a intentar Matar alguna araña Por mi cuenta Claro Tenemos la ayuda De la grande No puede haber Algo mejor Y pum Ahora falta Derrotar a esta Que es la que Nos estaba ayudando Y se acabó Tío Como se nota Cuando estoy jugando Con tirones O sin No no A este paso Lo terminaremos Pero no hay nada Que temer Compañero La mision es más larga Se nota Se nota De acuerdo Poco a poco Creo que hemos encontrado Aquí en esta misión Un par de notas Y en este lugar Un par de cofres De colección No hombre no Tranquilo No tires la toalla Efectivamente Aquí hay cositas Notas sobre la reliquia También la encontramos aquí La reliquia posee Un gran potencial Sus posibilidades No solo podrían beneficiar A la comunidad mágica Sino al mundo entero Pero el sacrificio oscuro Que exige para alcanzar Su propósito Podría ser demasiado grande Hasta que sepamos algo más No toques la reliquia Ilustración de reliquia perdida Hostia Que guapo Buah chaval A ver Habla con Sebastian Sobre la reliquia Aquí hay dinero Cógelo ¿Qué opinas? La nota y la traducción De la reliquia Coinciden Debe de ser aquí Donde la dejó No puedo creerlo Después de todo esto Se corresponden La hemos encontrado ¿Qué crees que significa El oscuro sacrificio necesario Para conseguir el potencial De la reliquia? No tengo ni idea Pero venimos a por la reliquia Bueno, deberíamos dejar la reliquia Bueno, la necesitamos Sí Me inclino por hacer caso omiso Del diario Vamos a coger la reliquia De acuerdo Así debe ser Por el bien de a La vamos a liar Presiento Vamos a Feltroft Bueno, hay que volver a Feltroft Debemos ocultar esta reliquia Revenido De acuerdo Sal de la catacumba Pero no podemos salir Hay alguien ahí Y es Ominis La vamos a liar ¿Nos ha seguido hasta aquí? Madre mía Vale Pero Ominis lo sabe No me da miedo pelear No puedo creerlo Convence a Ominis A ver Ominis ¿Cuánto has escuchado? Todo He oído que animabas a Sebastián A coger la reliquia Sebastián ha estado investigando Sabe lo que hace Sebastián hace como que todo es fácil Cuando en verdad es imposible o peligroso Tenemos que detenerlo Y si nada le hace cambiar de opinión Algo habrá Necesito tu ayuda A ver A ver, hablemos con Sebastián Es que esto es trascendental Para algo A ver, vamos a hablar con él Tienes razón Esto es mucho más peligroso De lo que cree Sebastián Vale Estamos de acuerdo No le dejaremos que se lleve la reliquia Sí que creo que debemos hablar con él Pero me temo que no le impediremos Coger la reliquia Eso, eso ¿Qué es lo que propones? Propongo que negociemos Dejaremos que Sebastián Se lleve la reliquia Con una condición Después de esto Se acabó Creo que eso es lo que acordamos en el Escriptorium Me tomáis por tonto No es así, Ominis Puede que esta sea la única forma De conservar vuestra amistad Confiemos en que sepa lo que hace Vale Al fiarme de él Me estoy fiando de ti también Las artes oscuras parecen inofensivas Hasta que no lo son Adelante Llévate la reliquia No diré nada más Bueno Abandono No arrepentirme Abandonemos Sebastián Estamos listos ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión Pero Ominis sí Vamos ¿Cómo? ¿Ominis? Te lo explico de camino Venga Vámonos De camino O sea que a lo mejor Durante el camino habla Venga, vámonos Si veo que no Obviamente durante la misión Esto no lo voy a mostrar Bueno, pues nada De momento el objetivo Es salir de las catacumbas Espero que no esté muy lejos La salida No me acuerdo, tío Creo que Era por aquí, ¿no? Lo que pasa es que Ahora me voy a perder yo Aunque si utilizo la guía No puedo, tío A ver, ¿cómo coño salía yo de aquí? Esa es la pregunta ¿Por aquí? Ah, puede que sí Que sea por aquí ¿Qué ha sido eso de antes? Ominis y yo llegamos a un acuerdo A Ominis le basta tener un momento contigo Y va y cambia de opinión ¿Es eso? Le dije que confiáramos en ti La reliquia es demasiado importante Como para ignorarla Tiene que ser por algo más que eso Dímelo Coincidimos en lo que era necesario Tienes mi palabra De acuerdo Pues sí Hay una buena charla Así que Eso lo tendré que mostrar Y ya que estamos Pues nos vamos No he querido ocultarle nada de esto A Ominis Pero es que No lo entiende Y no quería que volviera a preocuparse De acuerdo Bueno, tranquilo Cuando nos íbamos Ominis ni siquiera me reconoció Eso no es propio de él Estaba preocupado, Sebastián Aunque estábamos de acuerdo Ha sido una experiencia terrible Creí que lo entendía Sabía que no podíamos rendirnos Todo esto es demasiado importante Para Anne Bueno, pues hay que volver a Feldcroft De acuerdo Por lo tanto Tenemos que ir Obviamente Aquí Vamos a ir en escoba A ver qué tal va ¿Puedo? ¿No puedo? O sea, tengo que hacer un viaje Tendría que hacer un viaje rápido Supongo Pues voy a hacer un viaje rápido Sí Voy a utilizar los polvos flu Sí Ahí está Ah, no se puede Vale, señores No se puede No me dejan No sé por qué No sé Un poco raro Es que eso es porque En el camino encontraremos algo Es raro Cuando vayamos a Feldcroft Prefiero que Anne No sepa lo que hemos hecho Para conseguir la religión Ella es igual que Ominis No se lo tomaría bien Bueno, lo que tú digas De momento El objetivo es volver Hoy voy a comer hamburguesa Pero no una hamburguesa cualquiera Esto pinta mal ¿Qué? ¿Qué es eso? Humo Por allí En la aldea Claro, estaba viendo humo Y yo no estaba diciendo nada Pero veía humo Y digo Un poco raro el humo este Están todos asando algo Pero no Es que hay algo Vale, vamos a tener que utilizar aquí Maldiciones imperdonables Bien bonitas Indudablemente Pero se nota que ya va bien esto, tío Madre mía No sé si le he dado a alguien Con eso Está lleno, eh Está lleno ¡Bum! Quedan unos cuantos Pero bueno A por este cerdo Venga, uno menos Hostia, que me están reventando ¿Os imagináis hacer esto con tirones? Vamos Ni de coña lo habrían Vale, esto creo que es A ver, guarrete ¿Qué haces? Seguidor comandante A tu casa Guarrete Guarrón Capullete capullón ¿Dónde están los otros? Ah, no Hay uno que está por aquí Tío, pero no le hemos dado, tío Me ha dado, eh Qué guarro, tío A ver, a ver ¿Qué ocurre aquí? ¡Oh, no! ¡La hermana! No puede ser Tanto rollo para nada Al final Menos mal Que se ha matado Chico ¿Qué has hecho? Salvar a mi hermana Con una maldición imperdonable Y de ese maldito libro Tu padre estaría avergonzado Has sido demasiado lejos Aléjate, Sebastián De todos nosotros Siempre está llorando este tío ¿Qué esperaba mi tío que hiciera? La maldición imperios Le salvó la vida a Anne Ese duende Iba a matarla Puede que no fuese la lección No, yo creo que ha hecho lo correcto Has hecho lo que debías Si debo seguir demostrándoselo a mi tío Lo haré No puede alejarme de mi propia casa Ni de mi hermana Quizás lo mejor sea Que se calme un poco ¿Hablo con él? A lo mejor sirve para rebajar la tensión Puede que tengas razón Muy bien Será mejor que me aleje una temporada Me vuelvo para Hogwarts Venga, tranquilo A descansar Habla con Solomon Salo De acuerdo Pues tendremos que hablar con él Lo tenemos ahí Venga, vamos Ahora no hay casa, ¿no? Bueno, sí hay casa, sí A ver, tú Tranquilízate, chaval Estamos nerviosos Sebastián no tiene excusa No puede ser que estés a punto de defenderlo A ver, Sebastián salvó a Sorna Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado A los seguidores de Ranrock Ese duende habría matado a Anne Esta familia No recurre a la magia oscura Ni contra nuestros enemigos Lo que hizo Sebastián No tiene vuelta atrás Que estés defendiendo el comportamiento De Sebastián Me dice todo lo que necesito saber Eres tan culpable como él Sebastián no volverá a acercarse a Felcroft Ni a Anne Las maldiciones imperdonables Se llaman así por algo Si me entero de que cualquiera de vosotros Sigue por este camino Como si os ocurra usar magia oscura Informaré al director de inmediato Nada, eres muy exigente ¿Por qué, Sebastián? Si estuviera muerta Anne No dirías lo mismo, guerro Las sombras del tiempo Superada Que misión, eh Increíble misión La verdad, me ha gustado mucho ¿Puedo hablar con Anne? Bueno, hay una nota ahí Ah, bueno Estas ya las leímos ¿Y dónde está ella? Ah, está aquí Pero no puedo hablar con ella, ¿no? No, no puedo Habla con Sebastián en la bóveda O sea, ha aparecido otra misión Una nueva Esta de las sombras del tiempo Hecha La siguiente es Las sombras de la distancia Pues, estoy por quitármela de encima, tío Vamos a ver Localicémosla en el mapa Yo creo que esta es la típica de diálogo Poco más Vale, vamos a ir a... ¿A dónde? En la bóveda No sé realmente cómo llegaba antes a la bóveda Os lo juro que no Es que el mapa no está muy bien hecho A mi parecer, la verdad Pero bueno, vamos a mirar aquí Esto debería ser Tener un mapa tipo Resident Evil, por ejemplo No un mapa de maqueta Porque la maqueta Es que no muestra los pasillos, tío Bueno, pues sí Pero igualmente hemos elegido el camino correcto, eh Voy a hacer el ritual, todo esto Sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer A ver Bien, pues estoy aquí cerca de la bóveda Se llega, pues, desde El aula de defensa contra las artes oscuras Para hacer la misión en las sombras de la distancia ¿De acuerdo? Tenemos que entrar a la bóveda Eso es lo que pone ahí Las sombras de la distancia Y vamos dentro Vamos a ver qué tal Huele a que es un diálogo esto Huele a que es un diálogo y poco más Así que... Pues será rápido, intuye No sé cuántas misiones más quedarán de estas De Sebastián Salud Vale, vamos a ver ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué pasa? ¿Has hablado con mi tío? Sí Ojalá tuviese mejores noticias sobre tu tío, Ian ¿Y? ¿Qué ha dicho? No quiere que te acerques a Felcroft ni a Anne Me temo Tenía que impedir que ese duende matara a mi hermana No tiene derecho a alejarme de mi hermana Si cree que por expulsarme voy a rendirme con Anne Está muy equivocado También ha dicho que no puede perdonar el uso de magia oscura de ningún tipo Y que si se entera de que lo hacemos Irá directamente a ver al profesor Black Esa reliquia, sea o no magia oscura Es la clave para salvar a Anne Para revertir la maldición No pienso perder a Anne Debería enviar el emblema a Anne Sabrá que tenemos que encontrarnos Me temo que no te sigo Nada, es solo una idea Ahora estoy más decidido que nunca a descubrir el poder de esa reliquia ¿Qué emblema vas a mandar a Anne? ¿Qué quieres decir con que enviarías un emblema a Anne para que podáis encontraros? Es Acabábamos de perder a nuestros padres Y estábamos haciendo las maletas para vivir con Solomon No podíamos llevar todo Ella organizaba con cuidado sus preciadas posesiones Una caja de reliquias con las joyas de la familia Cartas, viejas fotografías Llegó a su pieza favorita Un emblema hecho a mano Y sin pensárselo dos veces me lo entregó Esto te mantendrá a salvo, me dijo No está encantado, pero lo guardo desde entonces Así puedo contactar con Anne Le enviaré el emblema con planes para encontrarnos Ten cuidado, Sebastián Tu tío podría interceptarlo y nos expulsarían Aunque Ominis esté disgustado con nosotros No siente ningún amor por su familia Usaría sus contactos con el director si lo necesitáramos Muy bien, avísame de lo que encuentres Espero tus noticias entonces Gracias Bueno Agradezco muchísimo tu apoyo en todo esto Vale, pues parece que De acuerdo, pues habrá que esperar a que nos mande la lechuza Esto ya está Esta misión también fuera Bueno, pues En el siguiente vídeo No vamos a terminar Voy a intentar a ver si exploro algo ¿Esto dónde está? Ah, vale, esto está en Hogsmeade Vale, entonces vamos a mirar un momento en el mundo Si puedo hacer algo Por ejemplo, aquí tenemos esto Que no sé si lo hemos hecho Ah, vale, esto sí Caverna arácnida Es que habían lugares de batallas Arena Voy a intentar hacer esto Voy a intentar Por probar Vamos a ver Bueno, pues vale, perfecto Como se nota de verdad Que esto está medianamente arreglado O sea, las texturas a veces tardan en cargar Pero es que ya No sé, tío Se nota la mejora, eh Mira, Cestrals Por aquí hay Cestrals Bueno, vamos a ver si esto Claro, este no lo hice, creo No lo hice No me puedo creer que tenga que volver A romper toda esta mierda, tío Son 20 Vale, a ver Hay que romper 20 jarrones Era A ver Tengo casi 10 minutos para hacer todo esto Vale, aquí tenemos Dos más Este ahí Eh, eh, eh Hay un cofre ahí Un momento El cofre, lo primero Que no sé qué coño hace un cofre aquí Corre, coño Coge, coge No será nada Pero da igual Tú lo coges Habla con Poppy Bueno, eso ya hablaremos Hay sapos aquí cerca Vale, vale Claro, estaba escuchando cosas, tío A ver Quedan Pocos Pero al menos ahora aparecen brillando Creo que la otra vez que estuvimos aquí Cuando hicimos No sé Qué misión era Que teníamos que hacer esto No No brillaban, creo Vale, entonces Solamente queda Vale Vamos a intentar hacer esto Bueno, estoy Creo que es la misma Que hicimos la otra vez, ¿no? Aunque la otra es que, claro A lo mejor es otro lugar distinto Bueno, vamos a intentarlo Esto no se puede quitar Un poco raro Deseadme suerte Porque quizá lo necesite Buah, chaval Ah, bueno Que no hay tiempo de carga Vale Todo listo Voy a intentar mantener Vale Bueno, ya se están dando Me están dando por bullying Vale, fuera Hay que centrarse En cada rival Vale, fuera Son seis enemigos Bueno, siete Vale Vale, cada vez que aparezca El simbolito En la pantalla De Eh ¿Quién me ha hecho Imperia a mí? ¿Cerdo? Ayúdame, chaval Bueno, no Ayúdame tú, lobo Ayúdame tú Venga A morir Asquerosos Bueno Bueno, pero sal de ahí Coño Menos mal que ya no hay tirones Porque si no esto Se complicaría mucho más Pues síntela, amiga Ven que me cuentas Solo quedaba esta Vale, de acuerdo Primera oleada completa A ver si da tiempo a hacerlo Supongo que si superamos esto Desaparecerá del mapa El tema Vale, un Imperius Fuera Hay siete Vamos a dejar que uno sufra Y que este nos ayude Yo creo que aquel Nos está ayudando Perfecto Vale, tres de siete Bien No, hombre Yo tengo muchas cosas No voy a utilizar la X De momento Vale, a ver si tú Me sigues ayudando, chaval Vale Vale, sufre Tú, ayúdame Venga, vamos a matar a esta los dos Y luego voy a por ti Venga, sin miedo Pero expulso no, coño Voy a tener que utilizar algo, eh Voy a tener que utilizar momentáneamente algo Porque Si no, no le quitamos La mierda esta De escudo Cufre Joder, es que teniendo maldiciones imperdonables Uno va mucho más tranquilo y seguro, eh No quiero utilizar lo que hay alrededor Los objetos Dan el 36 este, eh Se aguanta más Se nota Hemos elegido bien Porque este estaba a un nivel alto Vale, ¿qué más? Vale, tú mismo Ayúdame A ti Te doy yo duro Ese estaba en el nivel 35, tío Ese a lo mejor nos habría venido bien Que nos ayudara Vale, voy a intentar Joder, necesito De pulso Vale, bien Creo que tenemos dos que nos están ayudando Tengo al pesado este detrás Joder No pare de dar por culín Está tocando los cojones ya, eh Estos cabrones, tío De repente Me están sacando vida Me vais a comer los huevos A ver Imperium Que alguien me ayude, coño Vale, voy a intentar O mueve ese cerdo, tío Este muerto Necesito de pulso Con aquel Y fuera Perfecto Hay varios más, eh Están apareciendo más Conforme mato Van apareciendo más Pero, coño Tú sufre Quédate ahí Aunque este estaría bien Que me ayudara Me va a pedir que me ayude este Aunque sea, tío Te van a matar, macho Ya estoy aquí Madre mía No sé qué ha pasado, tío No sé qué ha pasado, tío Quita la grabación y todo Sin querer ¡Muere, coño! Joder Jóeme los huevos Sufre a mi mago Animal De acuerdo ¡Bum! Vale, quedan pocos ya Quedan poquitos No quiero utilizar la X Voy a utilizar A ver, hijos de perra Tú quédate ahí sufriendo Guarrete Guarrón Vale, no sé cuántas rondas son En total, la verdad Ha costado, eh Hostia Vale, vale Tranquilamente Tranquilamente Oleada 4 Uf Peligro Peligro Que me ayude ella Que me ayude la matriarca grandota Joder, ¿por qué usas difindo y fallas? ¿Qué eres tonto? ¿Qué coño comes? Se supone que me está ayudando La otra matriarca Que se quede bloqueada Perfecto Que me siga ayudando ella Voy a utilizar la X aquí ¡Bum! De momento, ayúdame Perfecto 4 de 6 Ahí pelea Pelea entre dos matriarcas Por aquí mando yo, chaval Se acabó Nada mal, eh Nada mal Aquí sí que la hemos liado Cuánta oleada final, señores Ahora o nunca Cuidado Pero dale a esta Joder, que tenías delante a alguien Coño, acromántula Que me ayude la acromántula Sí, que me ayude Vale, voy a intentar usar la X en este Vale, cuidado Pero tío, que le estoy dando al control Vete corriendo, coño Me van a matar, tío Joder, parece que no quiere ayudar Tío, es que estoy intentando Darle un botón ¡Bum! Pero dale al que tienes delante ¿Por qué le das al otro? Normal que el juego me estace, tío Es que parecemos tontísimos No me jodas Venga, tú A tu casa, asqueroso Estoy empezando a cabrear Porque esto se complica solo El juego lo complica Me van a matar La acromántula Me voy de aquí, tío Me están volviendo loco, tío Esto es una mierda Qué asco me da en las mierdas Los hijos de perra estos Qué cabrones, tío O sea, se está complicando demasiado Pero porque el juego quiere complicarlo, eh Básicamente No me acuerdo ni cómo era para elegir a otro Ya ni me acuerdo del control ¿Qué haces, hija de perra? Qué poco dura la acromántula, tío Para que me ayude, eh Qué poco dura Venga, un Inferus menos Oh, el lobo Bufre asquerosa Vale Fuera Una menos ¿Por qué Imperio en esa? ¿Eres tonto? Dios mío Qué retrasado, coño Puto juego, tío Bueno, no sé cuántos son en total Me voy a curar Porque me está acariciando Lo que viene a ser los cojones Ya Ya está, coño Tómame los cojones Ven aquí, acromántula Tío Usa la D Dios mío Qué tortura le juego, nen Me vas a joder en el último momento, cabrón Que eres especialista en eso Dale al 4, coño Tío, le estoy dando al 4, nen Medio siglo para hacer algo, tío Muere, coño Joder, que dejen de salir ya Hostia puta Lo que coño cuesta tanto Venga, coño Joder ¿Qué haces? Asquerosa Ven aquí Ahora mando yo Asquerosa No puedo utilizar la Z de algo Venga, va a morir, va a morir Ya os lo digo Esta, es que la acromántula Esta está dura, eh Venga, fuera Paciencia Ya es cuestión de tiempo Vale, hemos superado los 10 minutos No sé si eso es bueno o malo Pero que lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Ya os lo digo yo Mira, chaqueta de ladrón Me acaban de dar algo Vale, pues Parece que ya está ¿Cómo sé yo? La que hemos hecho O sea, en el mapa No desaparece esto, tío O sea, sigue estando ahí A ver Pon el mapa, please Ah, vale Sale como un tic Ah, sale un tic Uh Momento Una página de rebelio Mira, voy a coger esa página Que a lo mejor aparece ahora Porque antes no estaba, eh A mí no me suena A mí no me suena Que esto estuviera antes Vale, vamos a hacer un ritual, eh Rebelio Vale, vale Está por aquí De acuerdo Voy a coger el cofre Y voy a hacer el ritual Porque estamos aquí Ante una página de rebelio Que no sé de dónde coño sale Muy bien Pues estoy aquí, de acuerdo Al norte del mapa Hay una página de rebelio Justamente aquí Qué bonita Cuerno antiguo Dicen que este cuerno Con forma extraña Lo usaba antaño Un barquero magel Para mantener a raya A los monstruos del agua Con transportaba a viajeros Como es lógico No surtía efecto Ya que los cuernos No sirven para repeler A los animales mágicos acuáticos Lo más probable Es que el barquero Tuviera simplemente suerte Hasta que se le acabó Pobrecito Se le acabó la suerte Bueno, ahí tenemos Cuerno antiguo Vale, pues ya está La misión que íbamos a hacer Era intervención draconiana Que dónde se encontraba esto Era en Hogsmith Voy a ir a Hogsmith Ya sabemos que eso aparece con tic Si lo hacemos Por lo tanto Empezaremos haciendo esto Muy bien, pues ya está Lo voy a dejar, señores Y empezaremos haciendo intervención draconiana Cada vez que hagamos una reina de batallas Al parecer nos pone un tic Después de completarla Eso está muy bien Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!